Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer día de la primera jornada de la Liga Ragnaros. Yo soy Checoso y estoy como de costumbre con Guilty. Muy buenas. Buenas noches, Checoso. Vamos a por este tercer partido de Liga. Un firing de Hoss vs W System que pinta muy muy bien. Equipos punteros de la pasada Liga. Hay ganas, hay ganas. Vamos a verlo. Últimamente tenemos a los últimos equipos que tuvimos enfrentados aquí, me parece, en streaming. En la fase regular de la primera temporada de la Liga Ragnaros. Los tenemos de vuelta, firing de Hoss, que W System consiguió encajarle un 3-0 y esto le aseguró la primera plaza en la primera temporada. Esto hizo que a firing de Hoss le pusiesen las cosas muy complicadas. Por cierto, firing de Hoss por aquellos tiempos era de Aka, ahora mismo renombrado otra vez a firing de Hoss. Y tuvo que pasar a esa lucha por el top 4, por la última plaza, entre cuatro equipos. Es que, bueno, podéis rebuscar en el historial de vídeos de YouTube del canal de OG Series para ver memorables encuentros que tuvimos. Pero dejando esto de lado, efectivamente, como vi comentas, Guilty, interesante partido el que tenemos. Y el primero de ellos, vas a comentar ahora mismo, me parece que muchos de vosotros vais a querer verlo. Efectivamente, vamos a tener un partido interesante, un Oster vs. Christian CRK, que en algún momento se han cruzado ya los dos jugadores, pero creo que es la primera vez que se cruzan en modo Conquest. Ahora comentaremos las elecciones de Barajas, que hay alguna elección interesante, visto lo que es el Conquest actual, y que puede ser discutible el sentarse sobre cierta clase teniendo en cuenta que puedes tener mal peirin. Pero vamos a repasar, antes de nada, si te parece bien, lo que fueron los primeros partidos. Recordar, chicos, que la jornada se va a partir en dos semanas. Cada martes, miércoles, se dará cada día un partido, por lo que este 7 y 8 de abril vamos a tener el W System Firing the Hots, que es el partido que tenemos hoy. Mañana tendremos un Overgaming vs. The Lillian Trevers, que cerrará la primera jornada de la Liga y nos dejarán los primeros puntos ya en la tabla, el primer resumen de clasificación, ver los primeros puntos estadísticos de cómo va la cosa. Lo iremos cogiendo como costumbre para, poquito a poco, irlo introduciendo en la retransmisión. Y hablar un poquito de... Tú has hablado de Aka, hablemos también un poquito de W System, checoso. Recordar que W System cerró la temporada, como tú bien decías, con ese 3-0 vs. The Aka, que les aseguró ese primer puesto. Aunque, finalmente, en el top 4, las cosas no les salieron como ellos querían. Y bueno, terminó la Liga con un resultado que yo creo que para muchos era inesperado. No han hecho cambios dentro de lo que es la formación del equipo y estructura interna. Sigue siendo la misma de la temporada pasada. Y veremos qué tal les funciona. Como estábamos comentando, checoso, vamos a ver las selecciones de clase, tanto de Oster como de Christian, si te parece bien. Por parte de Oster tenemos Druida, Mago, Warrior, respecto a estas clases. Pues bueno, Oster y el al Warrior, como de costumbre, sabe que quiere enfrentar un torneo y quiere sentirse cómodo. Y el Warrior es la clase que a él le gusta llevar. Druida, él sabe que es muy fuerte e independientemente de cómo esté el meta, cuando tú curvas un Wild Growth turno 2, es muy probable que acabes esa partida de buenas maneras, algo que tu oponente haga alguna barbaridad. Y bueno, el Mago, porque es una clase muy versátil, no sé exactamente por qué Mago se ha decidido, mi compañero de equipo, pero supongo que por su estilo de juego será algo más controlero de lo habitual. Hombre, se ha visto en varios torneos recientes el Mago Tempo, que se veía antiguamente, que se ha intentado con diferente éxito. Vemos que la semana pasada lo intentó jugar a MG, si no recuerdo mal, sin mucha fortuna, pues recibió un 3-0 por parte de Jacobo en el partido que les enfrentó a sus dos equipos. Me gusta, dentro de lo que es la configuración que él ha decidido para afrontar el Conquest, como decías, el Guerrero. El Guerrero hay muchas barajas que directamente tienen un winrate muy, 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 muy bajo contra Guerrero. Entonces, no me parece mal elegir un Guerrero sabiendo que si el rival quiere ganar la ronda, tiene que ganar con sus tres listas. Si el rival llega a una lista, como es el caso de Christian, que como hemos visto, se ha sentado sobre Druida, Pícaro y Mago, el Pícaro no tiene muy buen pairing que se diga contra Warrior. Se le puede hacer un emparejamiento muy, 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 muy duro. Creo que los winrates los estaban dando cuando todavía Magic Amy, antes de sus problemas de Dierna, publicaba su tier list. Me parece que estaban en torno al 75-80% de winrate para Warrior. No sé con los cambios que hemos tenido últimamente en listas y demás si seguiría siendo así, pero es una elección arriesgada a día de hoy del Pícaro. Sí que es cierto que es una baraja muy potente, completamente tier 1, pero te ponen delante un Warrior y ¿qué haces, Checoso? Bueno, la verdad es que el Warrior no es la elección habitual de los jugadores, así que por este caso ha sido Oster quien va a salir beneficiado de ese Warrior porque normalmente en general, viendo lo que suelen jugar en este formato Conquest la gente, la mayoría de la gente, tampoco es que el Warrior esté muy bien posicionado contra muchos de esos decks. También depende de cómo haya ido evolucionando el formato y qué es lo que ha estudiado Oster respecto también a las elecciones de Christian CRK. Seguro que ha sido eso relevante. Pero bueno, nos comenta que están ready los jugadores. Pues vamos a irles dando el ok a los jugadores, si te parece bien, Checoso, para que vayan entrando en partida. Recordar que en el formato Conquest la apertura no es tan importante como en el antiguo formato BlizzCon, el ganar los Mind Games, pues que el rival se quite una lista de en medio, te deja a ti más información para ver qué jugar y cómo enfrentar al rival, y más sabiendo que el rival te tiene que ganar con las tres listas, como hemos dicho. Vamos a ir a ver si entran. ¿Tú por qué apuestas? Dicen los entendidos que las aperturas de Druida son muy safe, pero hay que tener cuidado. Supongo que Oster, si decide decantarse por Druida, no tiene muchas opciones de a lo mejor llevarse estadísticamente lo que es la primera partida. A lo mejor tiene un buen emparejamiento contra Rogue, favorable quizá para el Druida, depende de la configuración de este, pero tiene que tener en cuenta que igual el mago de Christian, si es una McMage, puede sufrir bastante, y un mirro de Druida es tirar una moneda, y también depende de cómo vayan las cosas por aquí. Y el que se rompe primero... A lo mejor sí es algo más proactivo su configuración. Habrá que ver, porque ya sabemos que, como tú comentabas, Oster es un jugador al que le gustan las barajas cerradas de control, yo le he llegado a ver setups completamente crazy, cuando vemos que Oster opta por Druida y Christian opta por Mago. La mano de Oster, pues muy estándar para lo que es una baraja de Druida. Y vemos que es una make sobre lo que se ha sentado Christian. Habrá que ver el early de Oster y cómo es capaz de manejar los cuatro primeros turnos, que yo creo que son los críticos en este match. De momento, malas noticias para Oster, porque nosotros estamos viendo a Christian CRK manejar lo que es una makemage, y que ya puede buscar Oster una mano muy reactiva, o muy explosiva a lo mejor, para conseguir igualar la salida de Christian, pero es que el jugador de WS ahora mismo, las cartas que contiene en su mano son casi perfectas según la situación. Sí, tal y como está, a hacer turno 1, barbitas, turno 2, plastratrón, turno 3, lo que haya caído, y ya está, y a disfrutar de la vida. No tiene más. Una baraja que es muy sincera, muy directa, el juego es muy plano, no tiene grandes tricks, ni le sueles dar grandes rodeos a lo que puede ser tu mano, pero es eso, o sea, como salga fuerte, aprieta el culo que vienen curvas. Puede salir muy fuerte, y Oster tiene opción para parar la salida de Christian con ese Braz, pero no tiene continuaciones demasiado buenas. Hombre, al haberse guardado moneda, al haberse guardado moneda tiene, dependiendo de cómo se le queda ahora la mesa, hacer la sombra de unas ramas para luego hacer moneda, moneda de Draco Azur, o hacer ahora el moneda guardián de las arboledas, nipeándose el maestro de tuercas, dejándose buena presencia, que yo creo que es buen play, ¿no? Sí, también te quita presión de encima, que es lo que quieres, que ya te quitarás de en medio ese noyotrón, pero de momento Oster, ahora mismo, está bien posicionado, salvo que Christian a lo mejor decida por decantarse por el Goblin Blast Maze, y por ejemplo vayan los tres tiros al Keeper of the Group, eso sería perfecto, estoy un poco aquí dudando si mantener un, o jugársela o meter un pilote de Shredder, en este caso parece que no, mejor el Goblin Blast. Pues era un, era un 33% de probabilidad de que le entrase tres tiros al Keeper, y ahora bueno, no me disgusta meter la Shredder, ya sabes que el guardián más o menos lo tienes perdido, meter aquí la sombra, viendo que ha caído ya un Blast Maze, es desperdiciar un cristal, pero tampoco es mala opción, pero se quedaría muy por detrás Oster en la mesa, y yo creo que sí que, la opción era muy, muy claro de jugar trituradora, y ahora, en el caso de Christian, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿O plastra trónomo pasiva, y te esnipeas al guardián de la arboleda? Un poco que necesita Christian Cercar, sin prestar por delante en mesa, y obligarle a Oster a que, con las amenazas que pueda tener, no lidie perfectamente, y creo que esto es una buena opción, mete dos Tons para proteger su Goblin Blast Maze, que es una fuente de daño brutal, además de que puede lidiar con las amenazas de Oster fácilmente, y tiene muchas continuaciones para el turno siguiente, hacer lo que más le convenga. Además, además no se queda una mesa muy franca para el swipe, con el swipe vas a eliminar el Blast Maze y el gnomo de relojería, vas a tener que usar la Shredder para llevarte otro de los Tons por delante, pero se le pone una mesa muy muy dura a Oster ahora mismo, necesita que le vengan soluciones, porque aunque tiene cuerpos grandes para irle limpiando, como tú bien apuntas el proteger el Blast Maze, aquí es la clave, es que fíjate, en el siguiente turno lo tiene ya súper blandito a Oster. Y de momento vemos por dónde sale esa pilota de esas redes, perdón, sí, pilota de esas redes, sí, vemos que mete ese Kobold, que no es peligroso, así que puede seguir Oster amenazando las vidas de, perdón, Cristian las vidas de Oster, que está a 15 ahora mismo, el jugador de Druida, y ahora mismo 9, Si le entra un top de The Flagelo hubiese sido Worth, con el poder de hechizo, lo tiras sobre el Blast Mage, tocas antes el Plastatron, y limpias por completo mesa, yo creo, hombre, no me parecía muy descabellado, son 19 cartas, le faltaban 4 para tener el 50% del draw de ese Flagelo, una lástima, pero la mesa que le ha planteado Cristian, es que aprieta el culo, nene, que el siguiente turno prácticamente es letal. Oster incluso con aceleración, lo hubiese pasado horrible esta partida, vemos que ha caído por detrás, que es lo que a Druida le duele infinito, y bueno, ahora mismo con 6 manás, no le vienen demasiado bien para curvar, demasiadas cosas que tengan impacto en la mesa, así que puede a lo mejor hacer esa keeper of the group, pegar dos tiros a algo, silenciar el Plastatron, tradear con el Draco, ese Blast Mage, pero estás muy amenazado por lo que le queda todavía en mesa a Cristian. Es que, vamos a ver, cómo te puedes hacer cargo de parte de la mesa, el problema es que no te puedes hacer cargo de toda la mesa, te vas a quedar con buenas opciones de intentar hacer el comeback, el problema que yo le veo a cómo se le ha quedado ahora, a Oster la partida, es que cualquier carta de daño directo que se roba Cristian es letal, tal cual. Sí, no puede jugar ya a Oster alrededor de eso, si Cristian lo tiene en manos, se la roba, pues partida ya está, Oster tiene que recurrir a lo que puede, que es aguantar este turno, rezar para en turnos posteriores clavar un Anciente of Lore, y ganar 5 vites por turno, y que mágicamente Cristian no acabe la partida, pero me parece que lo tiene muy complicado. El problema es que eso, ahora a la jugada a Cerno Lore le ha caído el reflejo con el científico, y no le queda otra que dejárselo, pero es que, pues fíjate, le están entrando, ya está, le entraba el letal a la vuelta. Partida para Cristian CRK, jugador de W System, en este Best of Five, de momento se encabeza 1 a 0, así que ahora mismo Cristian elimina ese mago, y le quedan disponibles Rogue y Druida. Guilty, ¿cuál crees que es la mejor opción ahora mismo para Cristian CRK? Y para Oster, por supuesto, que tiene la opción de cambiar. Oster tiene la opción de cambiar, pero a mí no me parece malo que se quede jugando otra partida de Druida, para que en caso de que Cristian haga el Druida vs Druida y Oster lo termine perdiendo, poder él luego recurrir a jugar el mago, guardando el guerrero para en el momento en el que sepa seguro que le queda a Cristian en el pícaro para jugar. ¿Tú por aquí por qué optarías? Yo por parte de Cristian creo que igual el Rogue es la clase a lo mejor más proactiva y más potente que puedas tener junto con el Druida, así que creo que ambas opciones son buenas a la hora de... Bueno, tienes tres clases, no sé a lo mejor por dónde tirar, no quiero rayarme mucho de la cabeza. Creo que el Rogue si consigue aquí un win puede ser muy importante. Hombre, si hubiese jugado aquí Rogue y Rogue consiguiese el win, yo creo que prácticamente sería ronda, pero yo creo que Cristian ha tenido miedo a que le cambiase directamente Oster a Guerrero y que el Druida-Pícaro tampoco es mal matchup, yo creo. El Druida, si consigue ser muy activo en ese match, tiene también ventaja, tiene también la de llevarse el gato al agua. No tanto tanto como en el match que sería Pícaro-Guerrero, pero a mí no me disgusta. Y al final, pues eso, Mirror y a ver quién se rampea. Parece ser que de momento Cristian con la mano que tiene no va a ser elegido y por parte de Oster, bueno, si el modo espectador me lo permite, enseguida veremos a ver qué es lo que está sosteniendo en mano. Pues tiene, te lo digo, ya tiene un eructador, un Draco Azuri, un cazador de fieras, que yo creo que va a tirar por completo. Hombre, hay opciones de poder quedarte un Draco Azur, pero mejor buscar el ramp dentro de lo que es el Mirror. Cristian ha decidido quedarse con la sombra finalmente, que para el Mirror es muy, muy buen chus. Y Oster lo tiró todo, efectivamente. Un momento mal, las noticias. Flagelo, cólera, Draco Azur y un estimular. Bueno, no es lo mejor, pero el estimular algo puede ayudar, aunque la sombra de las ramas yo creo que va a ser muy, muy dura por parte de Cristian. Sí, desde luego que es una de las mejores cartas en el emparejamiento, porque el rival no tiene muy buenas opciones de interaccionar con ellas, algo que a lo mejor, no sé, ya sabes, los ancestros se crucen por algún motivo súper extraño, pero malas noticias paramos en el sentido de que nadie tiene ese Walgrove, que tanto deseas en el emparejamiento, aunque bueno, por lo menos la moneda aquí te va a ayudar a tener un play en el turno 2 más o menos potente, y si en el turno siguiente... Se ha robado Cristian la segunda sombra para poder hacer ahora moneda sombra, turno 3 sombra. Para Oster estos son muy malas noticias, vale, ahora estimular Draco para buscar cartas, es el mejor play visto lo que cae, bueno, doble flagelo, el problema es eso, que estas dos sombras que ha pillado Cristian van a crecer sin control prácticamente. Desde luego, eso le va a poner infinitos problemas ahora mismo a Oster, que una de las opciones que comentaba, o que quería comentar para quitarse una Sheet of Nags, es, bueno, pues este Draco, más el flagelo, que ahora mismo tiene en mano, por lo menos un poco de oxígeno para Oster ahora mismo, que con ese flagelo a la cara se puede quitar una Sheet of Nags, y agredirle 4 con el Draco. Es que, además es que yo creo que es el único play que tiene, porque dejar que se le escapen las dos sombras de rango, es que es demasiado, es demasiado en un mirror. Entonces, pues mira, si antes lo decimos, Checoso, antes Oster decide meter una triturada, apirotada, las dos sombras que se van a ir de madre, le entra ya una de las piezas del combo, tiene un estimular para en el siguiente turno meter de turno 5 Dr. Boom a mesa, que bueno, parece que no tiene mucho impacto, pero el gasto de recursos que va a provocar ese Dr. Boom de turno 5 va a ser muy muy grande, y va a seguir ablandándole a la mesa, se quedaría además también con posibilidades de luego hacer guardianes y druidas de la zarpa, y demás es... ¿Tú cómo harías el plan game aquí en lugar de Cristian? Creo que no tiene muy buena continuación, salvo que a lo mejor utilice ese keeper of the group ya para silenciar a la pilota de Shredder, y tradear la Sheed of Naxx de E3, sí, creo que es un play bastante bueno, y dejarla de 4 probablemente, el problema es que es un trade free con el Draco, no sé si esto me gusta mucho por parte de Cristian, pero claro, tampoco quiere suicidar a una Sheed of Naxx, que va a crecer constantemente. ¿Y qué es eso? Que ahora Oster se juega al segundo Draco, roba, le viene pieza, se quita una de las dos cosas que hay en mesa, y bueno, ahora aquí yo creo que es el momento de preguntarse a Cristian si quiere hacer la locura del Dr. Boom, el problema es que a la locura del Dr. Boom el flagelo le hace polvo, claro, pero aún así tienes esas bombas que te puede matar uno de tus Dracos, o incluso los dos si tienes suerte, así que no sé, creo que no es mala opción, otra opción a lo mejor sería meter el keeper of the club, que te cierra bastante bien lo que ahora mismo tiene Oster en mesa, el problema es si tiene alguna carta, un brazo o algo por el estilo, que la tiene Oster, pero bueno, en el caso de Cristian Zeracá, quizá no tengas, no sea un tan buen play este Dr. Zeclo, y mejor a lo mejor el Dr. Boom. Pues Dr. Boom para adentro, balanceando un poquito la partida, de turno 5 chicos, que es que si ya de turno 7 está roto, y mira, le entra también a Oster, que hombre, a mí no me disgusta el hecho de limpiarlo por completo ahora mismo, hacer el, hacer esa, hacerlo cólera o hacer el, el flagelo para terminar de quitarte, de quitarte el, también las bombas. Supongo que Braz de 2, flagelo al Dr. Boom. Pero de 3, que tiene doble Draco, cierto. Claro. Toda la cara para que... Para asegurarse que caigan las bombas donde caigan, pues, no salga la cosa mal. Una bomba a un Draco que lo mata, otra bomba a cabeza, y podría haber sido mucho peor, como se suele decir. Y ahora mismo, en vidas, está bastante mal posicionado Christian, no tiene un play aquí muy óptimo, salgo de Draco, a lo mejor quiere utilizar el forzómetro, lo dudo mucho, supongo que estará esperando al combo. Y Oster tiene un muy buen play. Tiene que limpiarse Christian cosas de delante, porque ya empieza a haber posibles amenazas de Leta, si te das cuenta. Desde luego que ahora mismo tiene opciones Oster de, bueno, quitarse problemas de en medio, si quiero incluso meter el Dr. Boom. No sé si a lo mejor el druido de Claude lo quieres quitar ya, supongo que no, y el Dr. Boom meterlo. Pero claro, las mejores opciones de interaccionar al turno siguiente Christian, porque si has sido FNAX, va a ser fuerza 7 y se va a quitar el Dr. Boom por sí sola. Van a quedar las bombas, pero bueno, ya no será tanto problema en medio. No me disgusta lo que se está pensando Oster de gastar cartas para limpiar y seguir profundizando en la baraja. Y esto le pone también bastante bien posicionado a usted, porque ahora mismo Christian está a 5 vidas. Y prácticamente le estás diciendo o tienes town o te curas o te vas, porque con una sola de las piezas del combo lo mata. Bueno, si Christian, Christian tiene ese Ancientos Lore y supongo que el movimiento por su parte será curarse. Sí, pero aunque se cure con el Ancientos Lore, tira esforzada la naturaleza y... Hombre, tiene que tradearlo. Es que no le quedaba más cojones. Se queda 10 vidas. Sí, se queda 10 vidas y quitándote de medio el... Mira, el Taurisian, si antes... Antes estaba pensando en empezar a hablar de él en esta configuración de baraja, antes lo vemos, va a tener mucho impacto esta carta, Checoso. Pero mucho, 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 muchísimo, mucho. Sí, es una carta que, francamente, es desequilibrante cuando aguanta un turno en mesa, por lo menos. Y aunque no te aguante un turno en mesa, tú piensa que simplemente el hecho de bajarla, el acelerón que te dan en la mano a barajas pesadas, sobre todo a Druidars, a Druidars, Warrior, palas de control, barajas de ese estilo que vas a tener siempre la mano muy llena, el hecho de lo bajo, me abarato toda la mano, tienes que gastar recursos en quitártelo en medio, porque como no te lo quites en medio, te voy a hacer un hijo de madera. Muy dura, me parece muy, muy dura la carta, ¿eh? Obviamente, y bueno, por eso ahora mismo la gran mayoría de los pros están pidiendo nerfearla, no sé de qué manera, porque quizá hacerle coste 7 como que lo hace un poco, no injugable, pero le va a doler bastante. Hombre, si la haces coste 7, estamos a lo de siempre, que la desgracias, que es el problema de que Hearthstone no tenga posibilidades reales de reactividad en el turno del rival. Es por querer controlar ciertas cartas que de otras formas podrían llegar a ser controlables si tú en el turno del rival, como en Magic, pudieses jugar y decir, vale, no termina tu turno viva la carta. El problema es que al no tener ese mecanismo, va, ah, bueno, vale, pues la subimos a coste 7. Bien, vale, perfecto, estupendo, fantabuloso, ¿y ahora quién coño la juega? O sea, por 7 un 5-5 que al final de tu turno te bajan uno los costes. Pues ya me parecería bastante más floja de lo que ya es y ya por 6 hay veces que para conseguir meterla bien con calzador es difícil. Y es por eso que Druidas se beneficia mucho de esta carta gracias a sus inervates o incluso al igual que la consigue meter un turno antes o dos turnos antes de lo normal. Y un juego aquí en la mesa de Christian CRK que estaba fastidiado, pero oye, que enseguida ese escenario por lo menos te protege un poco las fronteras. Vamos a ver, primera bomba a cabeza lo deja 5. Eso ha sido un gran problema me parece. A ver cómo decide... ¿Va a limpiar la otra bomba con la cara? Parece, porque es por lo que se ha tirado. Y a ver a dónde va... Vaya un taunt pues esto es partida. Pues fue uno de los taunt y partida. No sé si de otra manera hubiese aguantado Christian, pero francamente ese tiro a la cabeza habiendo unos cuantos objetivos en mesa ha dolido bastante. de otra forma... Hombre, con caerle una de las bombas a la cabeza, sí. También es cierto que la posibilidad era muy baja, muy baja, pero con que cayese una sobre la cabeza ya está, ya está. Pero, es lo que hay. Druida fuera para Oster y nos quedan Mago, Guerrero por parte de Oster contra Druida, Pícaro por parte de Christian. ¿Tú crees que es momento de echar la carne al asador por parte de Christian y decir, venga, juego Pícaro sabiendo que si mi rival me juega a Mago tengo bastantes posibilidades de llevármelo puesto, pero que como me juega en el Warrior, pues estoy como el conejo, jodido, jodido. Un poco complicado ahora mismo, yo creo que si, por ejemplo, Oster se decanta por el Warrior, Christian, independientemente de si saca Druida o Rogue, consigue un win, yo creo que aún así lo va a tener favorable Oster, probablemente, porque con ese Mago se puede cargar perfectamente al Rogue y al Druida, también depende de qué clase de Mago sea. Pues Mago para Oster y Druida para Christian que ha preferido defender su Pícaro de un posible Guerrero y partida que va a ser bastante durita. Mira, Maga del Quirintor por tal instable, ¿tú crees que esto será como apuntábamos antes un Mago más tempo como el que se ha visto en las últimas dos semanas en Kinguin y en torneos similares? No tengo ni idea porque ahora mismo no estoy muy informado respecto al Metagame así que me has pillado un poco en bragas literalmente. Te he pillado un poquito en braguitas pues hombre arregla la habitación me te lo está diciendo Nui, coño. Que es como la madre te falta te falta que entre Nui por la puerta con los rulos y la zapatilla de ¡Me cago en este cocho! ¿Esto qué coño es? Pero bueno vamos a ver cómo se queda la cosa Cristian ha tirado una carta le ha venido un rugido se queda con el estimular y el guardián pensando en que le puede caer un Mago Mech quizá Supongo que puede ser un Mago Mech lo que esté buscando Cristian CRK pero yo creo que independientemente si es o no un Mago Mech tiene que buscar Cristian una salida un poco más o adaptarse a la salida más fuerte que pueda tener el Mago así que bien jugado por parte de Cristian CRK simplemente optando por eso por lo menos tiene ese inner bait que ya bien sea con Creeper o con Pilote de Redder siempre te va a ir bastante bien y si definitivamente Oster no juega nada supongo que el movimiento será Pilote de Redder turno 2 Hombre a ver es que la la salida de Oster es muy mala tío o sea que yo la estoy la estoy viendo y es difícil es difícil de mirar que rico no se me ha gustado mucho el movimiento de Oster de jugar la moneda porque se ha quedado sin turno para o sea para el turno 2 se ha quedado sin play cañón de llamas cañón de llamas reactivo yo creo es lo que ha pensado el tema era que como tú bien estabas pensando si el rival no jugaba nada o se pampeaba pues se hagas un poco que digo madre mía de mi por lo menos ha conseguido meterse a peor de Redder lo decía básicamente que en el turno 2 a lo mejor te gustaba más meter un King Thor Mage y duplicar por free pero no ha decidido así el jugador de Fire and the Host y ojo que ahora si el van a turno 3 gracias al portal pues oye no está bien muy fresca pues muy fresca y para qué esperarse a jugarla y exponerse a que le echen cosas pues claro que le echen cosas joder si ha salido ha salido barata y nada la va a tener que silenciar ah pues no la silencia la pega una hostiaca la pega una hostiaca Kirintor duplicar madre mía como se está poniendo eso ahora mismo el Durida lo tiene súper complicado por el hecho de que la mano lo que tiene es una mano horrible para la situación en la que está si si y tu piensa que eso en el siguiente turno se te está cayendo ya un elemental de la mano que el elemental también es un esbirra duro de remover para Druida como se te ocurre poner algo tocho en la mesa pues hay un Black Knight en la mano así de manera de manera random madre mía yo creo le ha pillado Oster completamente fuera de guardia al pobre cristian que yo creo que el mulligan y el como ha desarrollado los primeros turnos eran alrededor de una de una magomec por completo porque es que tela fíjate ahora tirando la cólera a la maga del Kirintor que no es lo no es lo óptimo pero es coño que es que si el otro tiene un duplicar como se la tiran las silvanas me hace también mierda seca y ahora remueve las silvanas con la cara se queda 27 y bueno a seguir para adelante mira maga del Kirintor reflejo viviste que le vienen a Oster la jugada sola no está mal y más cuando la opción que tiene tu oponente al turno siguiente probablemente será meter un emperor huele a caquita por aquí huele huele un poco sí huele a a Popó porque es que vale metes metes ahora el emperor el emperor se copia por parte de Oster madre mía de mi vida esto es una vista secoso bueno aún así Christian aquí por lo menos tiene la opción de meter un Ragnaros turno 7 y Cenarios turno 8 rezando por supuesto para que Oster no acabe la partida el turno siguiente o haga algún play que le ponga ya infinitamente por detrás a Christian pero es que está muy muy fastidiada ahora mismo el jugador de WS sí porque además Oster se ha hecho por completo con la mesa ha ido tomando poquito a poco la proactividad en la partida y es que no le han venido respuestas realmente buenas a Christian en ningún momento Christian todo el rato a remolque intentando solucionar ahora el Ragnaros que va a la cabeza que es lo que peor podía pasar y viene viene un boom viene un boom o tú tú harías explotar aquí la banca no un boom es el momento yo creo que es el momento perfecto y más con un Ragnaros en la mesa supongo que no se puede quejar ahora mismo Oster tal cual ha ido la partida y todo lo contrario debería hacer Christian porque esos dos Savage Roar han sido completamente horribles y probablemente también el hecho de que creas que tu oponente a lo mejor estaba jugando Meg Mage pues como que que te ha trastocado el plan y a lo mejor te ha puesto un poco tilt pero Oster ha tenido mucha suerte también con el Flame Cannon que luego ha matado esa pilota de Redder pero ha salido ese ese Doomsayer así que una pena por el jugador de Christian el mejor Flame el mejor Flame Cannon que hemos visto en en toda la pasada temporada y en esta yo creo o sea que no he visto no he visto mejor Play Christian se rinde dándole el el 2 a 1 a Oster que Oster ahora se va a sentar sobre un Warrior que bueno contra Druida pero contra Pícaro que es la última baraja que le quedará a Christian y que va a estar forzado a jugar pues se queda en una situación bastante buena Oster por lo menos bajo mi punto de vista bueno por lo menos si ha conseguido encerrar ese Warrior contra Rogue que es donde más beneficiado va a estar Oster el jugador de Fire in the Host pero y por lo menos tiene opciones para pelear o seguir peleando Christian es gracias a ese Druid que es muy probable que le vaya a dar esta partida si es que se decanta por él pero bueno si o si va a tener que escoger ambas clases así que da igual cuál escoja primero no sé si por el tema de información y tal igual le renta primero a Christian ir con el Druida aquí y la contra que se enfrenta con el Rogue yo creo que sí que le viene le viene bien jugar el Druida ya para esto lo decían también en el artículo este que salió de Firebat que me parece muy muy bueno si vas a tener un mal matchup un matchup en el que el Winrate es muy bajo intenta dejarlo para el final porque no nos olvidemos de que el el RNG existe y que si el rival tiene por en algún momento de la partida la mala suerte es en el momento en el que más te vas a beneficiar de ella porque es la última partida del match ya entonces el peor match posible si te vas a ver forzados mejor dejarle el último aunque Christian es un valiente me cago en la virgen todo para adelante y rogue y fuera y que sea lo que dio pero ojo que esto no es la rogue que conocemos todos esto es una rogue 1000 y probablemente tenga muchas más opciones se me había comentado el apunte porque vimos en el último streaming a Pedrocla jugar esta 1000 rogue también y no me extraña que si han visto buen funcionamiento los jugadores de WWE System hayan decidido también traerla aquí a la liga Ragnar si parece que Christian ha visto que el mazo funciona de hecho la ha estado jugando bastante Chucky los dos últimos días en su streaming y es una baraja cuando menos curiosa te puede te puede dar disgustos muy muy grandes si que es cierto que contra barajas contra barajas agresivas no te comes una mierda pero contra este tipo de barajas el el roto puede ser considerable si es realmente una mil porque con la pandilla con la pandilla yo creo que vamos que lo deja bastante claro que aunque aluvión de acero Violet Teacher ahora mismo ando perdido un poco con la lista en concreta que está jugando Christian muy probable que sea la que estuvo jugando Petrocla últimamente no sé si es una lista propia probablemente sí si dices que no la has visto en ningún streaming o algo así no no ya te digo que es que con los aluviones se pueden se pueden llevar si que es cierto que lo comentaba lo comentaba Chucky que a mí es uno de los de los constructores de barajas que más me gusta ahora mismo me parece que las elecciones y las pruebas que suele hacer son muy interesantes pero lo que no le he visto jugar en en ninguno de los dos días que ha estado testeando este deck ha sido la Violet Teacher tío o sea me pillas completamente fuera de juego si un mafo que está basado principalmente en spells pues vas a sacar bastante provecho de ella así que no me parece mala opción por parte de Cristian incorporarla además de que es una amenaza que mete mucho miedo mucha presión sobre el hecho de estar en mesa y saber que si le das el turno al oponente va a hacer cualquier barbaridad y te va a plantar a lo mejor dos o tres bichos en mesa enseguida además efectivamente es un buen cuerpo un buen cuerpo en mesa un 3-5 es duro de remover aunque bueno tiene tiene opciones ahora mismo Oster para quitársela de en medio sí que es cierto que vas a tirar ya un ejecutar y que con las pistas que tiene ahora mismo Oster no se está oliendo el pescado de que en cualquier momento le puedan caer Murlocs o le puedan caer mierdas que le quemen cartas si no se podría aquí a quemar cartas como un borrico no sé yo creo que se está planteando muy mucho el tirar el bloquear pegar con el con el arma tirar el ejecutar más por delante que hacer el capataz y el ejecutar yo creo supongo que si él está pensando me estoy enfrentando contra una rogue convencional agro midrange bueno ya sabéis el arquetipo ya más conocido como que quieres stackear armadura constantemente y bueno básicamente ponerte lejos de las amenazas de de christian en este caso pero claro si de repente tu oponente empieza a jugarte eso cartas que has dicho los murlocs y tal pues como que no te queda otro y tienes que vaciar la mano porque si no en cualquier momento te van a quemar cartas además hoy estaba hoy estaba jugando un ratillo tío estaba jugando yo que es lo que ha sido druida si druida y me he cruzado con una con una rogue de estas macho mierda tío porque en el momento que tenía el murloc abajo se tiró la mierda de la puta pandilla esa tío y no veas salían murlos hasta debajo de las putas piedras macho me he robado me he robado la vida entera se quedaban cartas por momentos pero es lo que es lo que toca si que es cierto que contra otro tipo de barajas como por ejemplo hunters o magos me o similar como juegues estos ladders que te estampas pero no más grande pero para torneo me parece muy interesante y bueno y de momento aquí vemos que tampoco lo está haciendo mal está haciendo también creer a a Oster que oye que igual sigo siendo esa rogue que te esperas y moviendo un poco a lo que a lo que supongo que Christian quiere que juegue es decir no empieces a cagar tus cartas rápidamente Oster déjate la semana para aguantar el momento más exacto y de repente ya te pillaré por sorpresa y pum te haré robar unas cuantas de más y tirarte al pozo pero fíjate que ahora mismo Oster está con cuatro con cuatro cartitas en la mano ya solo que si lo hubiesen pillado con hace un par de turnos con con la jugada de de Murlock y Pandilla si le si le hubiesen jodido bien porque tenía la mano muy llena ahora mismo ya sí que es cierto que en el momento que si si es ese tipo de baraja en el momento que vengan que vengan los Murlocks te vas a tener que pensar muy mucho si jugarlos o no y más con la mesa que está cogiendo Oster poco que que bueno no tenía más plays Oster aunque ha decidido no subirse a Ranmadura igual es que ya sabe contra que está jugando porque tampoco hemos visto que Cristian haya hecho bueno no es que tampoco me atrevería a decir no ha hecho nada típico del rogue convencional yo diría que sí que hasta ahora hemos visto un rogue bastante convencional por lo menos en mesa a partir de ahora ya la cosa cambia y Oster sabe claramente contra que está jugando pandillote a a tres serotadas de lodo vamos a ver que tal que tal le sale la jugada ahora el el haber metido este lote parece y digo parece porque solo lo parece que puede ser incómodo pero Oster tiene esta jugada de Gheon que es un poco risky porque te vas a te vas a quitar cosas a mí me gusta más lo que está pensando ahora el lanzar doncella acumula chapa vas para adelante que vale que intercambia ahora el Oacep por por el eluctador pues bueno pues sigues teniendo sigues teniendo jugadas a ver que es lo que le viene le viene un primer aceite yo creo que esto ha sido un troleo y que se ha metido la pandilla por yo que sé porque ya con con estas cartas en la mano de Cristian esto es una una baraja de aceites a la que le ha metido una pandilla y no se está troleando el cabrón pues hombre de momento sí aunque si sigues llevando Blade Flurry y demás es como que los aceites te permiten reiniciar mesas muy potentes y que muy probablemente el este rogue siga teniendo problemas contra ese tipo de amenazas tan grandes mejor llevas uno al bulto no sé ahora ahora mismo fíjate que que no sale no está no está en mala posición Oster puede limpiar por completo la mesa con ese geddon deja el geddon en juego presiona bastante empieza ya a preparar a intentar dejarlo en 15 y empezar a preparar la jugada de gromas para en caso de que el geddon aguantase en mesa tiene ya un bloque de escudo en la mano para tener un buen follow seguir hurgando ponerse chapa yo creo yo creo que jugar geddon aquí es el play intercambias con el capataz el draco lo dejas todo a dos pegas con el lavabo en la cabeza geddon a mesa y y fin se acaba yo lo veo yo lo veo así por lo menos lo mismo lo mismo que nos corrijan luego la gente del chat recordad este momento si queréis echarle un primo a screen y escribirnos que jugaréis vosotros en este momento y por qué bueno el por qué no hace falta que lo digáis simplemente spamear ahí yo jugaría esto porque sí porque es muy bueno el argumento válido para todos los jugadores que no saben qué decir siempre es bueno pero aún así excelente play por parte de usted que hemos ido limpiar la mesa gran parte de ella y dejar ese parón que 2,7,5 cuando tu ponente está a 15 vidas y tú a 24 no está nada mal sí va teniendo ya Gromas en mano que con con la picadura y el Gromas el petal a la vuelta yo creo que se va se va a ver forzado a Cristian a jugar el Sanabot y porrazo al Alguedon para ganar un poquito de tiempo ese es el movimiento que Cristian estaba obligado a hacer desde luego son metidas vidas y tiene una hay un aceite en mano le quedan todavía 18 cartas en el deck hay todavía hay todavía posibilidades de ponerse por delante pero el problema es el bloquear el escudo que tiene que tiene usted en mano que le va a añadir más chapa y le va a permitir seguir ganando tiempo aunque sí sí es cierto que si haces el bloquear con escudo este turno no tienes impacto en la mesa así que parece que va se está pensando Oster tiraste a la piscina con el Gromas y todo Poco que también tiene que hacerlo porque ganar vidas ahora mismo a Oster como que tampoco es su prioridad es decir ganar constantemente Almadura tampoco es lo más necesario del mundo porque Cristian no tiene una mesa muy potente y sabiendo a lo mejor que estás jugando contra el 1000 pues como que tienes que acabar la partida cuanto antes más que impedir que tu oponente lo haga entonces no me molestaría a lo mejor ver aquí un bus de 10 años mientras tanto vemos que por el chat se hace la gente fan de tu barba Checoso ya sabéis chicos Checoso se encontró un ternerito muerto a un lado de la carretera lo frotó contra su barba y le devolvió la vida para después enucar el grito de ya porque recordad lo que Checoso nos da Checoso nos lo quita señores y señores Oje Series no se hace responsable de las palabras de Guilty como que nos hace responsable me cago en la se me va se me va muchísimo lo sé yo que sé mi madre mi madre dice que soy especial bueno continuamos con la partida después de la sarta de paridas que acabamos de soltar en el momento chamán clarividente aceite uff madre mía tú aceite veneno 12 daños a la cara que si si Oster no esperaba burst aquí lo tienes toma ese sap voy a ganar un poco más de tempo le devuelve con el con el sap el el gromas muy bien aunque tiene a ver no le da no le da por un cristal tío para que lástima no le da para para hacer el 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 gromas en bate arma ya sabéis esto de contar esta OP claro pero pero le le faltaría tener armadura para poder hinchar a su groma claro entonces bloquear bloquear y ver que viene y arma pasiva ir a la cara supongo que es lo mejor que puede hacer al turno siguiente es muy probable que se quiera la partida ya a ver a ver que viene con el bloquear primero porque si que es cierto que si te viene una la segunda picadura es también es muy sexy la picadura a la cobra que hay gastas la picadura a la cobra que hay y más teniendo nada más que una una carta cristiana en mano que hombre le quedan todavía 17 cartas es que tampoco le valdría un prepa sprint a la vuelta por por el gromas que ya conoce en mano y ha tirado los dos subs entonces se pone se pone muy 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 difícil yo creo que para el jugador de W esta esta es desde luego mucho mejor optimizas un poco mejor el maná y metes una presencia que es mucho más dolorosa y que ahora mismo cristian no se la puede quitar de encima y esto es partida ahora mismo para el jugador de firing the horse gracias partida punto para para firing the horse de la mano de oster que como como decíamos en el previo el warrior el guerrero en ciertas setups se puede apoyar muy bien de que si si el rival se está sentando en una baraja como era este caso que tiene un pairing muy malo contra el warrior ya sea ice mage ya sea pícaro de aceites o barajas que vayan muy muy psicópatas a la cabeza con las que el warrior puede más o menos administrarse bien pues no es mala decisión dependiendo de que setups yo creo y al final pues fíjate tuvimos un primer match de mago contra druida que se llevó cristian un segundo match de druida versus druida que se llevó oster y a partir de ahí el 3-1 completo o sea mago y guerrero haciéndose haciéndose el completo y 3-1 para el jugador de fighting the horse hemos visto que el mago ya casi que cualquiera de sus variantes puede llevarse la partida fácilmente pero nos ha sorprendido quizá un poco más el warrior que algunos lo daban por muerto y aún así vemos que es una clase que sigue teniendo cartas muy potentes y si tu oponente se estanca un poquito en los turnos clave 6-7 donde ya empiezan al warrior a clavar sus pinos como que la partida se pone muy cuesta arriba si estás jugando contra el calvo cabrón vamos a recordar vamos a recordar a los chicos que sois ahora mismo 181 personas en el streaming un follow al canal de verdad que ayuda ayuda también parece que no para el posicionamiento y este tipo de cosas ya sabéis del marketing digital vamos a hacer una pequeña pausa recordando que a la vuelta tenemos un screenager versus Kriegan que también tiene interesante y tendremos ya el resultado de Pedrocla versus Stalker que es el otro partido de la cortada que ahora mismo nos están soplando por el pinganillo que hay un 2-0 para para Stalker pues pinta no pinta la jornada para para Fein aunque bueno recordemos que con esto del conquest un 2-0 se puede volver un 3-2 y el rival se está sentando sobre las estrategias de negación que comentábamos la semana pasada que ahora la vuelta comentaremos voy a cerrar ya el buzón que no paro de rajar por los codos checoso nos vamos un poquito con la pública hasta luego que no paro de rajar